Me llamo Martina y nací mujer. Vivo en Garrovilla de Alconetar, un pueblo de la mancomunidad de Josaló. Aquí voy al colegio, con otras niñas y niños de mi edad. A veces me preguntan, ¿qué quiero ser de mayor? ¿Y sabéis qué? Quiero ser libre. Quiero pasear por esta plaza, crecer en estas calles, caminar sin miedo. Quiero amar aquí, abrazar aquí. Quiero trabajar en mi pueblo, vivir de almendro, de la miel. Acogerte en mi casa y que mis manos preparen lo mejor de esta tierra para ti. Porque quiero seguir viviendo aquí, en Garrovillas, y ser como tú. ¡Gracias! 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 Me llamo Martina, nací mujer y seré libre. Y hoy quiero dar las gracias a todas las personas que están trabajando para hacer lo posible y a todas las mujeres de nuestros pueblos que caminan libres persiguiendo sus sueños. Gracias a todos. Gracias a todos.